Venga, ponemos hasta grabar y vamos al lío. He estado jugando un poquillo, ¿vale? O sea, he estado... nada. O sea, no he hecho prácticamente nada. Simplemente ha sido el... Sin coger la parte principal, sino simplemente ir a mirar algunas de las mamorras y de las cosas que había por ahí alrededor, ¿vale? O sea que... a ver, estoy con muchas ganas de jugar pero no me he podido meter estos dos días. Así que nada, le dediqué dos rinconcitos que tuve de tiempo y me puse a ello. ¿Tiene pinta? O sea, o por lo menos la sensación que a mí me ha dado ha sido de perderte directamente. O sea, el puto juego es de perderte. Ya está. Y eso me encanta. Bueno, llegué al sitio este. Completé una misióncilla. No sé si está por aquí. No, esto es otro poblado. Vale, a ver, os explico. Vamos por partes, ¿vale? Esto de aquí, del centro, esto en realidad parecía con una calavera como esto, ¿vale? Lo que pasa que cuando ya consigues hacerte con el sitio, te cargas el sitio, por decirlo de alguna forma, el jefe o el mini-evento que hay, como que se te desbloquea para ti, ¿vale? O sea, ya puedes entonces ir a ese sitio y hacer cosas. Entonces, tenemos la misión principal aquí abajo. Tengo todo esto de por aquí por ir a buscar, ¿vale? Porque no lo he completado. Así que vamos a ir lo primero a entregar esto y nos vamos a ir directamente a misión principal, ¿vale? Ya me perderé yo con las secundarias. Fisio, tío. ¿Y eso? ¿Qué has hecho? Ah, y esta de aquí, esta mazmorra la tengo que hacer también. Vale, bueno, vamos por partes. Procedamos. Lo primero, tenemos aquí una mazmorra nueva y tenemos la otra ahí arriba. O sea que vamos a ver si nos hacemos las dos. A ver de qué va esto. Vale, no hay problema. Entremos, reventemos, gente. Venga. Como digo, o sea, me está perdiendo un poco. He conseguido un par de cosillas nuevas y tal, pero de momento estoy utilizando el mismo equipamiento del otro día, ¿vale? Porque me pareció que tuve mucha potra, para que no me vamos a engañar, y me salió un equipamiento bastante guapo. Así que voy a seguir con él. Par de espalda y el cuello, que me suena como hormigonera vieja. Perfecto. Eso es que estás en etapa de madurez completamente. O sea, lo siguiente ya es pegar un crujío, morirte y ya está. Estás pasando el juego. Esto funciona así. Y, vale, vamos a ver aquí qué coño hay que hacer. Oye, perfecto. ¿Y esta espada? ¿La espada es posible que sí que la cambiara? Segundito. ¿Qué coño es eso? Esto es lo que quería. Vale. Me he metido aquí con demasiadas cosas encima. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Lo que os digo, de todo esto que salió, realmente no me interesa nada, ¿vale? O sea que son objetos que ni fun ni fa. Pero bueno. Si necesitamos salir, siempre tenemos la opción de ir y arreglar o lo que sea, ¿vale? Me he muerto una vez. He de reconocerlo fuera de cámara. Porque me despisté. Completamente. O sea, me quedé mirando a Parla. Y mientras tanto, pues me he reventado fuertemente. Es que pega unas hostias severas, ¿eh? Menos mal que se muere rápido. Bueno, ya me han dicho algunos lo del tema de que con los... Vamos, que básicamente con el nigromante, con todo esto, como que es muy fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que tiene su parte más sencilla el tema del nigromante. También es cierto que como no tenga cuerpos, tengo que pelearlo todo cuerpo a cuerpo. Cuerpos me refiero, o sea, para poder levantar esqueletitos de estos, ¿vale? Y como no tenga esqueletos, es una muerte, directamente. Así que espero que todos los putos poses tengan algo con lo que pueda resucitar de alguna forma esqueletos. Porque si no, yo digo que se hace justo arriba. Estás a dos fiestas, ¿y eso? ¿A dos fiestas de morirte o qué? A ver, uno con ocho. Nada. Los que llevaba son un poquito... Un poquito... Bueno, este en realidad es igual que el resto. O sea, tampoco... Estos son 254, 257... Eh... Nah. Me da igual. Si es que de todas formas ahora al principio, como es todo cambiar equipamiento, es que no te merece la pena prácticamente ni leer qué es lo que hacen. O sea... Luego después sí que ya me ha caído alguno de los de equipamiento, que lo que hacen es que te mejoran habilidades. Es decir, tienes por ejemplo... A ver si se va toda la puta peste esta. Tienes un objeto, ¿no? Y ese objeto te habilita dentro de lo que son... Que por cierto, voy a sumarme cosas aquí, que no me he metido. ¿Vale? Pero yo que sé, por ejemplo, esto de cosechar. Pues encuentras una espada que te da un más dos en cosechar de base. Entonces, aunque tengas otras cosas, aparte te da eso. Y es bien. Todo lo que sea mejoras. Vale. Voy a meter aquí, voy a meter aquí para tener eso ya al máximo. Estuve mirando lo del tema este, lo de la lanza de hueso. Y sí que es cierto que antes era como más tocho todavía lo de la lanza de hueso. Ahora es un poquito más meh. Está bien, o sea, sigue siendo muy buena la habilidad. Pero antes es que rebotaba entre los enemigos también. Y al parecer, bueno, pues eso destruía como... Como dios que destruía. Acaban de pegar tres meques el colega este que... ¿A poco me ha sido bueno bailar, ¿sabes? A ver, venga, muérete. Bueno, todo azulito de momento. Nada guay. Está cayendo. ¿Qué le vamos a hacer? Supongo que en algún momento... Eran cosas interesantes. Se nota muchísimo ahora lo de la peste. O sea, lo que hemos subido, que es la mierda de la habilidad esta que pega así como en el sitio y tal. Eso es bien. La idea... He estado un poco focalizando qué coño iba a hacer yo con los streaming y con todo eso, ¿vale? Mi idea ahora mismo, evidentemente, es pasarme la campaña de Diablo. Con eso voy a tener unas 60 horas más o menos por delante. En principio, haciendo todas las cositas y yendo a mi ritmo. Pero lo que voy a hacer va a ser intentar ir a por lo principal, ¿vale? O sea, luego después ya me entretengo yo en completar el resto de cosas. Pero vamos a intentar, de alguna forma, ir un poquito rápidos. Debería de sacar más esqueletos. By the way. Vamos a levantarte un poquito, gente. Y más gente. Entonces, eso va a ser lo primero y principal. Luego después ya iremos viendo. Porque en el canal de YouTube sí que es cierto que me gustaría, evidentemente, seguir subiendo los vídeos de los streaming y todo eso. Pero sí que es cierto que es un contenido que yo creo que para YouTube no interesa. O sea, interesa que esté aquí directamente en Twitch y ya está. Y el que lo vea lo ha visto y el que no, pues nada. O sea, pasarte la campaña de diablo y desaparecer, ¿no? No, no. O sea, estoy planificándome. O sea, realmente mi intención es volver. O sea, lo dije y lo mantengo. O sea, la idea que tengo es volver a hacer cosillas. Pero sobre todo, en la parte de YouTube, lo que quiero es hacer cosas de los Reflexion Maker, ¿vale? Que es lo que más iba demandando la peña. Y hacer cositas de dibujo y todo eso. O de, bueno, pues un poco de tema de elaboración de videojuego, básicamente. Me quiero meter un poquito más en profundidad con el tema de Unity y todo eso para la peña que le pueda interesar un poco. Pero sí que es cierto que Unity lo veo un poco más técnico, ¿vale? O sea, eso sí que lo veo no tanto para el que le apetece empezar, digamos, con el tema de... Quiero hacer algo, un videojuego algo sencillito, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver si puedo hacer algo con eso. Lo que sí que lo voy a hacer a mi ritmo. O sea, tampoco nos vayamos a volver locos que soy una persona ocupada, ¿vale? Entonces voy a estar haciendo cosillas de esas. Pero vamos, sobre todo, pues un poco el tema de lo que me vaya a perseguir en cada momento. Ahora mismo sí que es cierto que una de las cosas que tengo en mente es esto, ¿vale? Y hay otras cositas más que tengo por ahí pendientes que me gustaría hacer. Al final me muero por no llevar a nadie. Venga, venga. Vamos a sacar por aquí seres. Vale. Venga, listo. Y, bueno, pues iremos viendo poco a poco. Pero sobre todo es el ir recuperando un poquito el ritmo, ¿vale? Que es lo que más me interesa. Quiero hacer temas de dibujo, evidentemente, como siempre. Que ya sabéis que es una tarea que me emociona mucho. Y, bueno, digamos que un poco desde hace una temporada para acá ya decidí empezar a hacer las cosas que me apetecían hacer. Y ya está. Entonces, vamos a ver qué sale ahí. A ver qué es lo que podemos hacer. Luego después también tengo por ahí un par de proyectillos personales que, bueno, oye, que si salen adelante también, pues perfecto. Tengo que hablarlo, que estaremos con la gente de Sporty Arriders. Que, bueno, yo voy a intentar de manera lo posible echarles una mano en todo lo que pueda. Porque me parece que tienen un proyecto bastante interesante. Y voy a intentar ayudarles en todo lo que pueda. Aparte porque son amigos míos y, joder, les tengo cariño, evidentemente. Pero, bueno, haré cositas de ese tipo con ellos también. Relacionadas, evidentemente, siempre con el tema del streaming y todo eso. Pero haremos cosas. Suceduras, que se dice. Bueno, esto ya está. Ya hemos matado a todo el mundo. Ábrete el sésamo y vamos para dentro. Así que, ya os digo. Un poco todo eso. Y no sé si recuperaré un poco el tema de las partidas de rol y todo eso. Que sabéis que es una de las cosas que también tenía ganas. Pero no sé cómo hacerlo muy bien, ¿vale? Porque ya está por aquí por mi city. Un amiguete, mi hermano, ya está por aquí. Y, bueno, pues hay proyectos que tenemos ahí pendientes. Lo que pasa es que él todavía no debe de ponerse con nada de todo esto. Pero más adelante, pues, iremos viendo. Así que, por eso digo que tengo bastante idea. A entrenar. ¿Qué estaba hace? ¿Midlane o qué? Con esta gente. Con el morde. Te cambié hasta ya de personaje. Ah, top lane. Vamos. Yo no quiero ni oír hablar de LOL. Porque creo que hay que dedicarle tantísimo tiempo. Simplemente para entender cómo funciona. Que me aburre directamente. Nada más que pensar en dedicar todo ese tiempo. O es como... No. No, gracias. Este va con él muy rápido, ¿no? El colega este. A ver, que no tengo... Venga. Vamos, adelante. Ahí. Vamos a ver, cartito. Se dice cuando es un encofrecito de estos, pero realmente... Tampoco es que sean recompensas súper tochas, ni mucho menos. A ver. Que casi me tengo que empadronar ahí. Copón. Me he quedado ahí pegado. A ver. Ah, vale. Que este es el puto carnicero. Ok. Vale. De ti me acuerdo. Madre mía. Ojo, eh. Ojo, que este no... Este no... No he perdonado una, ¿eh? Hostia puta. Hostia puta. Que... Que... Ojo, ¿eh? Entre... Entretene con otro, chaval. Necesito tiempo para eso. Sí, sí. Tómate tu tiempo, pero... Pero que... Vamos matando. Uf. Ralentización. Vale. Dios, Dios, Dios. Madre mía. Pero colega... Relaja los pechos. Me cago en. Dios. Necesito más tiempo. Quiero salir de aquí. Venga. Sí, pues tú tómate mucho tiempo que verás. Que no tenemos pociones, ¿eh? O sea... Uf. Uf. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Carnicero, un placer, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Uf. Uf. Vale. Corre. Uf. Ah, ah. Hostia puta. Eh, vale. Está fuerte este colega, ¿eh? Aclaremos. Aclaremos. Está un poquito fuerte de más. Uf. Madre de Dios. Poca broma, ¿eh? Con el carnicero de los cojones. ¿Dónde coño nos hemos metido, tío? Que está esto ahora tochísimo. Vale. Madre mía. ¿Y el carnicero se ha pirado? O sea... Ha venido, me ha pegado una paliza y se ha ido, ¿no? Falta un objeto de crucial importancia. Sí. Mis cojones, que me los ha partido ese señor. O sea... No va a faltar un objeto. Madre mía, tío. Es que no me daba para curarme. O sea... Al ritmo que yo regenero no podía. O sea, espectacular. Lo del carnicero ahí es un poco... Jajas. O sea, es para... Para decirte... Eres un come mierdas. O sea, da... Relájate. O algo por el estilo. Porque si no, no entiendo lo de ese personaje. Vamos, que me ha puesto mirando para cuenca, pero... Pero rápido, ¿eh? O sea... Sin miramientos. Plaga de Caldeon. Dime que es algo interesante. A ver, muérete. Esceletos. Es que además, no le he hecho ni puto caso a los esceletos. O sea, simplemente se venía por mí. Lo cual... Eso es lo que os decía al principio. Está guapo porque haya pasado. Sobre todo para que veáis que realmente el personaje... Sí, muy bien. Que pega, que taque, no sé qué. Todo lo que tú quieras. Pero que como te pille uno de estos... Te pone, pero del puto revés. O sea, y ya está. O sea, porque yo creo que... No me ha pedido ni permiso, ¿sabes? O sea, directamente ha venido, me ha violado... Y ya está. Está a todos los ancestros. Premio. Este es el objeto que hace falta, ¿no? Entiendo. O sea, es que... Cero permiso, ¿eh? O sea, lo de la ley del CSC... Se la pasa por el... Por lo que vienen siendo los pantalones. Madre mía, qué violada más gorda me ha pegado ese colega. Venga, vamos a ver por aquí. Cofre. Joder, tío. Cada vez que abro un cofre aparecen 25 enemigos. A ver, por favor, no me quites pilla. Ahí, para. Pesado. Vale. Vamos a pegarnos una ocasión. No, no, no me ha dicho ni que estaba guapo hoy ni nada. O sea, es que... Ni la buena noche, nada. O sea, una falta de respeto... Completa y absoluta la que me ha hecho el colega este. Se ha abierto una puerta. Verás. Que ahora van a abrir otra puerta. La trasera mía. Es que lo estoy viendo. A ver, carnicero. ¿Qué game? No. Corazón congelado de Zagral. Verás. Vale. De momento vamos bien. ¿Esto qué será? Rollo simplemente de matar a lo que hay por aquí alrededor y ya está, ¿no? Lo que no entiendo es por qué me ha salido el carnicero ahí. Que, a ver. Con un poquito más de daño lo mismo hubiera sido otra cosa. Pero es que me ha puesto al revés, ¿eh? Oh, Dios. Oh, Dios. Buena esta vez. Vale. Concesión minera de Anika ya he hecho. O sea, se me ha hecho un poco... No sé. Has desbloqueado rasgo de garra de tormenta. ¿Y esto? Esto es lo que me dijiste. Lo de los... Los rasquitos estos, ¿no? ¿O qué? Rasgo de tormenta. Los golpes críticos con habilidades de hueso aumentan tu regeneración de esencia un 90% durante 4 segundos. Bueno. Todo lo que sean pasivos está... Está fresco. O sea, me parece oportuno. Vale. ¿Y ahora qué? Me quedo con lo del tema este de... De lo del carnicero un poquito... Que yo he ido provocando. Yo he llegado y ha llegado y me ha pegado una hostia lo primero así para saludarme. Buenas noches, Flash. No puedo llevar más. Venga. Pues nos lo recogemos. Un poco... Eh... ¿Dónde está... Lo del Batcher? ¿El Batcher ha sido por aquí, no? ¿O no? No, ¿verdad? No, lo del Batcher ha sido por aquí. Lo estábamos dando vueltas aquí alrededor. Mientras que me jadeaba en la oreja. O sea que... Vale. Que le transporte. Bueno. Primera mazmorra... Eh... Mal. O sea... Ya... Hemos muerto. Lo cual no me mola mucho. Venga, me trae ya, tío. Se te ve bien. Suerte con el fisio. Hacen daño. Upa. Dolor. Estuve ya hace poco en uno, tío. Me clavaste las uñas. Me cago en la hostia. O sea, es que... Era además intentar quitarme por aquí un tal... Y ya estaba ahí apretando. Pero digo... Vale que me apretes con los dedos. Vale, que estés sin crema y me estés frotando. Pero hostia, que me claven las uñas. Ya me parece que es poco menos que un martirio, ¿no? A ver. A este. Venderle cosas. Cosas vender. Este no... No... Ah, que es el de comercio dentro. Vale, nada. Vamos entonces al... A uno que no tengo aquí. Hola. Esto casi que me mejoraba. Vale, todo esto lo vamos a vender tal cual. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Hacer polvo, ¿sabes? Todo esto me lo guardé. Siempre con la intención de... Vale. Por si lo utilizaba más adelante, pero... Pero no. Vale, vamos a ver. ¡Pum! 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 Esto me mejora, pero no... O sea... Aunque subo un poquito los numeritos, pero luego después sí que es cierto que las habilidades no era para tanto. Así que prefiero... Prefiero quitarlos. La hoja punitiva esta del exánime tenía una pintaza. Una legendaria, además. No, no la... Bueno, sí. Voy a tomar por culo. Sí, total. Ya me quedan cosas mejores. Y esto... Nada. Son nueve más de armadura, pero... Me quedo con lo otro. Y la destrucción del sirpe esta es que me la guardé. Porque la conquista del recuerdo no me regenera otra vez vida. ¡Hombre, Blasco! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Si rompes algo, la fragua está lista. Vale. Listo. Vámonos. Bien. Entonces... Ya tenemos hecho lo del tema de la mazmorrita. Esta de aquí. Y tengo esta que es de misión, ¿vale? Así que... Vamos a andar. Lo que sí... ¿Qué tengo aquí abajo este teleporte? Lo tengo sin activar. Vía oscurecida. No tengo ni puta idea de qué es esto. Bueno. Vamos a mirar cosas. Vamos a... A dar una vueltecilla. Vamos hacia la zona de la misión. Y ya está. Que creo que va a ser lo más óptimo. ¿Puedo salir de aquí? Estaría guapo. ¿Por aquí abajo? A ver. Bien. Digo, es que me estoy viendo que al final me empadrono en esta ciudad porque no puedo salir. A ver. Vamos a subir algo más. Necesito algo que me dé vida. Porque me he notado un poco como que me perforaban fuertemente el ano cuando hemos estado ahí en el sitio este. 4% más de daño a los enemigos lejanos. Y el daño y la vida de todos los magos esqueléticos. Es que no sé. 2% más de daño a los amigos cercanos y ellos te inflingen un 3% menos de daño. Esta también está bien. Las cosas como son. Venga. Al final daño. Daño a distancia, pero oye. Daño. Vamos a verlo. Vale. Pues un poco la idea es esa. Vamos a ver si podemos... Aquí hay un evento. Está por ahí activo. Pero bueno. Vamos a quedar para adelante y ya está. Esto en principio. Ahora no me debería costar trabajo hacerlo. Entiendo. Así que vamos a ir relativamente cómodos hasta el sitio. ¿Veis que aparece el circulito por ahí? Eso es que hay ahí cosas para hacer. Y el caso es que lo que me da un poco la sensación... No tengo este teleport. O sea, tengo aquí cosas y no tengo el teleport. O a lo mejor es que no tengo el teleport porque no he ido a hacer esas cosas. Puede que sea eso. Vale. Me da un poco la sensación de que para poder ir avanzando en el juego vas a tener que obligatoriamente farmear. O sea, hacerte mazmorras, hacerte cosas. Porque si no van a venir y te van a ponerte al revés y no puede ser. Y como todo el entorno parece que se va adaptando a tu nivel, pues al final un poco... Mira, aquí hay un eventito. Tío, esto es muy Ubisoft. El tema este de... Te pongo cosas por aquí en medio y venga. Vale. Estos son de los que había que matar simplemente dentro de los círculos para que se vayan rellenando. Esto es sencillo. Si vamos matando más o menos en el centro, se van a ir rellenando todos a la vez. O sea que... Sin problemas. Entonces creo que va a ser un poco farming ahí indirecto, ¿vale? O sea, porque al final vas a tener que hacer muchas cositas estas. Pero simplemente por el hecho de que o lo haces o no completas. Vale. Vale. Voy a quitarnos de ahí. Vale. Aquel de allí ya tiene que estar a puntito. Este de aquí también está a puntito. Tenemos 34 segundos, ¿vale? El de arriba ya está. Este de aquí ya está. Pues vale. Que se vengan para acá. Y... Listo, ¿no? Correctísimo. Vale. Ya está. Carguémonos al bot final. Vladimir sacud de tierra. Vamos, Vladimir. Ok. Listo. Vale. Botas desgastadas y mitones. Vale. Esto sí. Y esto es que las botas del aventurero no me... No me convence. Tengo más armadura. Tengo un poquito más de resistencia, pero me voy a quedar con lo otro. De momento. Vale. Seguimos. Por el camino de aquí arriba. Por ahí. A ver el oso. ¡Pum! Muerto. ¡Ay! Cuero. ¿Mola el diablo? ¿Yo no lo he visto hasta ahora? Pues está muy chulo. Está muy chulo. La verdad que... A ver. Es un poco lo que esperas de Blizzard, ¿vale? O sea, en el sentido de que... Blizzard no decepciona. En ese sentido. Sabes que cuando te saque un juego, normalmente va a ser jugarlo. Salvo que te metan en el Diablo Immortals. Es que te dan ganas de apuñalar a alguien en el pecho fuertemente porque vaya una puta mierda el juego porque es para móvil. Ya está. O sea... Y el caso es que... Luego después lo juegas y... Vamos, yo concretamente lo jugué desde el PC y dices... Es malo pero no tanto como esperaba. Pero aún así estás pensando... ¡Joder! Vaya castaño, socio. Así que... Vale. Vamos por aquí. Tenemos que llegar hasta ahí abajo, ¿no? Venga. Vamos por ahí. Entonces, está chulo. A mí particularmente los Diablo me gustan mucho. Cosa perdida. Vale. Nada. Me gustan mucho. Y... Soy de los que... Ya sabéis que me suelo leer todas las cositas del juego, de la tal... Pero... Me apetece pasarme un poco rápido la campaña, ¿no? Quiero tampoco liarme demasiado. Porque creo que es lo que digo. O sea... Va a tener tanto farming y tanta historia que como le dediques también mucho tiempo a leer... Se te puede hacer eterno el juego. O sea que... Vale 70 pavos. Pero son 70 pavos que creo que lo puedes invertir bastante bien en ese sentido. Vale. Vamos a seguir hacia abajo. Porque vamos a ver si... Cojo aquí un portal que no había cogido aquí. Portal. Vale. Y aquí continúan las misiones principales. Así que vamos directamente al... Transportador desbloqueado. Vamos directamente para adentro. Y a ver qué ocurre. Capitán Ankar. ¿Qué necesitas? Me envía a Prava. Busco a Vigo. Tú y esa pesada de la niña. Lleva toda la semana incordiándonos sin parar sobre una, demonio. Vigo se ha ido a ver qué hay de verdad en ello. Estará en el campamento minero del norte. La semana pasada desapareció allí una escolta entera de caballeros. Además de la madre de la muchacha y otra mujer. Cuidado. Ok. Vale. Técnicamente entonces la niña esa, a quien está buscando, es a Lilith. O sea, blanco y en botella. O de quien habla supuestamente, es de Lilith. 70 pepinos. Yo estoy con el Lost Ark, que es gratis, y el Guild Wars 2. Que lo tengo hace mil. Yo es que... Es eso. O sea, Ark, por ejemplo, ya se me queda un poco anticuado. Quiero jugar otras cosillas. Y el Guild Wars 2, tres cuartos del mismo. La mayoría de los juegos que son free to play, están un poquito obsoletos ya. Muchos de ellos. En cuanto a gráficos y todo eso. Que luego después, al final, muchos de esos juegos es el cariño que tú le tengas, ¿no? Porque es un poco lo que pasaba con el Inage y todo esto. Que son juegos que como haya jugado mucho, pues al final el juego, quieres seguir con él. O sea, no hay más. Y te quedaste en el 2. Pues el 3 es pepino también. El 3 es otro juego de gardo. Yo creo que son juegos que hay que jugarlos. O sea, son juegos que no te los puedes perder. Las cosas como son. Es que los reflejos en el suelo, ¿eh? Que, ojo. Vale, vamos para acá directamente, que está aquí la misión principal. Lo que os digo, voy a intentar ir un poco a las principales, ¿vale? Para no... Colina de Alpina. ¿Más extraños en el campamento? Cuevo inesperada nivel 23. Vale. Venga, Vigo. A ver que me cuentas. Se llama Vigo, ¿no? O Virgo. Vigo. Toma. Ahí está la muchacha. Sé lo que he visto. Tenía cuernos como una bestia. Pasó justo por donde estás. Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella. Tú la dejaste pasar. ¿No deberías preocuparte por su seguridad? Hay soldados apostados dentro que... También deberías preocuparte por ellos. Quizá tú puedas ayudarme. La armadura está todo guapa, ¿eh? La del colega este. Por cierto. De tal manera, mi gráfica tampoco va para más ciclón. ¿Juego actual requiere una inversión? A ver, sí, claro, evidentemente. Eso... Siempre hay que ir acorde a lo que tenemos. Me envía la reverenda madre Prava. Venga, venga, vamos para adentro. La mujer con cuernos es el demonio Lilith. Y ahora mismo me pone el putísimo revés, o sea... No, no puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. Hablas de la hija del odio. Correcto. Prava ha hablado de mí. No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego. Venga. Acabemos con esto. Este va a morir, ¿no? Entiendo. Venga, abre la puerta. O sea, tengo que entrar con él y seguro que muere. Relicario. Venga. Bien, demoní. ¿Por el otro lado se puede ir hacia algún lado? ¿O esto simplemente conecta con...? Esta polea está atascada. Hay que seguir a pie. Vale. O sea... Está pensado para que vayas... Uy. Vale. Fácil. Listo. Ese dije que llevas es de mi madre. Ahora es mío, niña. Me lo dio cuando la dejé pasar con su acompañante. Qué mal rollo sabe que le haya dado de pronto algo, ¿no? O sea, suena a que, vamos... La madre está muerta. O sea, partimos ya de la base. Esta niña es huérfana. Sí, los diálogos en castellano es un... Es un must. Ya hoy día, vamos. En los juegos de Blizzard, me refiero. Los triple A, yo creo que tienen que tener todo en castellano obligatorio. Vamos a ver. ¡Pum! Esperamos. Está muy guapo. Sobre todo porque el doblaje es bueno. Porque ya sabéis que hay juegos en los que luego después el doblaje no vale ni para cagar. Pero en este, concretamente, es bueno el doblaje. Que no es culpa de la peña que hace el doblaje. O sea, es culpa de cuánto quieran invertir. O sea... Y esta gente tiene pasta. Venga, minas condenadas. ¡Vamos! Más morra. ¡Que te calles! Vamos a volver ahora. Hay que reventarla ahora. Pantalones guarros. Por aquí. Buenas tardes. A ver. Vengo a buscar a una señora. ¿Está por aquí? ¿No? Hemos preguntado con educación al menos, ¿no? ¡Pum! Es un poco cómico que le lances a un esqueleto un trozo de hueso y lo haga daño. O sea, técnicamente debería fortalecerlo, ¿no? ¡Pum! Joder, no le he dado ni una, ¿verdad? A ver si me cargo a este porque... Vale, con eso lo que me están diciendo es que va a haber trampas, ¿no? Básicamente. Que cuidado con el tema del techo, que de vez en cuando van a caer cachos. Cofre. Luego después siempre me pasa lo mismo en estos juegos, que acumulas pasta, pero luego después no la utilizas. Aquí, en este en concreto, me imagino que como luego después tiene tantas pollices de crafteo y todo eso, me imagino que acabará siendo útil. ¡Oh, Dios! Una cebolla se ha pegado esto. Entonces, me imagino que luego después acabará siendo útil por el tema ese, porque tendrás que comprar casi seguro cosas. Vale, nivel 24. ¿Por qué ahora no me han dado punto de habilidad? Ah, vale. Ahora sí. Gracias a ello. Vale, a ver. ¿Seguimos? ¿Bonus lejano 8%? A ver, ya podemos tirar hacia acá. Vale, pero... Tus habilidades de hueso tienen un 0,3% más de probabilidad de golpe crítico y fractura múltiple. Vale. Y 5% más de daño crítico. Es que voy por aquí, en realidad, pero no he subido todavía nada de todo esto. 6% la reducción de daño. Dominio de los golen aumenta un 25% el daño y la vida de tu golen. ¿Golen? ¿Qué golen? ¿Golen? ¿Qué golen? ¿Dónde hay golen? Liderazgo. Tormenta de hueso. Desamparo. ¿Dónde está el golen? A ver, ahí está el espíritu de hueso. De crepitud. Nada, estas son las habilidades del suelo esas. ¿Pero qué golen? ¿Dónde está el golen? Ejército de muertos. Liderazgo. Comandante. Edicto de Calan. Ah, bueno, aquí ya se acaba. Vale, bueno, entonces tampoco es tanto. Tampoco es tanto lo que me he saltado, entonces. Tenga, vamos a meter el ejército a ver qué tal fufa esto. Escoge habilidades primero que aún te faltan dos. ¿Habilidades? No. Habilidades ya las he puesto. Me faltaba una, ¿no? ¿O me falta algo más? Que no lo sé. Esto de todas formas hay que mirar una build, ¿eh? O sea, que esto que estoy poniendo yo es una puta mierda. La voy poniendo al azar, básicamente. Más que nada para probar habilidades, pero que... Ah, bastante bien. O sea, mientras que está chiva la habilidad, le va lanzando mierdas ahí del ejército ese. Pues escúchame. Tiene buena pinta. Vale. Y esto lo que pasa es que consumirá bastante, me imagino. ¿Y aún te faltan dos? ¿Y en el número cuatro? Ah, bueno, sí. Claro. O sea, me faltan... Ya sé a qué te refieres. O sea, de las habilidades de aquí. Sí, me falta una más por poner. Lo que pasa es que... Me imagino que será alguna de estas, ¿no? La del espíritu de hueso, los zarcillos cadavéricos. Esta puede estar bien, porque esto hace un stun en el suelo. O sea, esa puede estar bien. A ver. ¿De dónde coño me quito yo un punto? Aumenta un 40... Es que esa no me la puedo quitar. ¿Qué tengo por aquí? Aumenta un 40% el daño de tu vida de los magos esqueléticos. Eso tampoco lo puedo quitar. Vale, en la siguiente subo otra habilidad. Vamos a esperar un poco, que es que... No quiero... Ah, hostia. Y tiene un cooldown de tres perros de cojones la habilidad esa. Vale. Tiene sentido, porque tiene pinta de ser bastante powerful. Pues ya la del cuatro tiene que ser un cooldown de laverno, ¿no? Lo que tiene que tener. A ver... Venga, vamos a ello. ¡Ping! Y es como que salen y se revientan contra la peña, ¿no? O sea... Y un minutito de reutilización. Poca broma. A ver, quítame este, que me está... Me está molestando. Ahí. Estoy por no recoger los azules, ¿eh? Porque es que me peto el inventario... Lo que pasa es que lo que pasa es que vende. Bueno, ahora lo recojo, ya está. Esto no me vale para nada. Un esqueleto. Ahí. Pues la habilidad número cuatro ahora la... Ahora la pondré. Ahora la pondré. Si, total, se sube bastante rápido. Ok. Hola, buenas tardes. Aquí hay cadáveres. No hay montacargas. Estará atascado abajo. O sea que hay que seguir bajando, ¿no? Ahora vamos la puerta. No se abre. Vaya. Por aquí. Puedo colarme hasta el otro lado. Entendible. Espera. Y... Allá va. Se acercan enemigos. No hay escapatoria. Debemos luchar. A ver, no es que sea precisamente complicada esta fase, ¿no? De momento. Es que los necrófagos esos... O sea, son putos ins. O sea, no... No hacen nada. Mira, ves. Un objetito que puede estar interesante. A del castillo. Uf. Vale. Más dieciséis de todas las estadísticas. Si me lo pones así. Daño de arma, trescientos sesenta y nueve. Velocidad de arma, uno. Lo que no viene aquí, que lo he echado bastante en falta, es el número. O sea, a qué equivale esto, ¿vale? Porque al final tenemos por aquí estadísticas, ¿vale? Pero no sé exactamente qué estoy quitando. No sé si me explico. Entiendo que funcionará como en el resto de juegos. O sea, un... Un factor RNG y ya está. Pero... ¿Por qué no te quiere? Por pesada. Voy a quitar un momentito el... Un whatsapp que está de fondo. Y me está ambientando el diablo, ¿vale? A ver... A ver, caballero. Muérese, por favor. Vale, mientras que este señor se muere, que se va a morir. Porque es lo que le toca. A ver... Creo que está para acá. Que no estorben. Listo. Ya está. Ya no nos molestan más. Sigamos. Menudo bukake, ¿no? A ver, por favor. Sepárense. Vale. Vale, no me va por aquí. Sale un montonazo de cadaveritos y de historias. ¡Qué madre mía! Escúchame. Escúchame. Es que, claro. Vamos a ir poniéndonos esto. Aunque no sea mucha mejora, pero es que es más armadura. Y es que me tupen, si no. Que el otro es un legendario, pero es un legendario de este nivel. O sea... Que al final... Va a importar los legendarios que tengamos, pero cuando estemos... Cuando estemos en niveles altos. Ahora... Es que vamos a ir cambiando el equipamiento demasiado rápido. No hay que tomarles cariño. Ya está. Le ponemos un número y así no le cogemos cariño. Sigamos para adelante. Vale, por aquí. Ahora el maguito de sangre. Pesado. La verdad que la habilidad esa la estoy utilizando más bien poco. Luego después, como todo. Creo que hay determinadas combinaciones que tienen que funcionar bien. Si tú, por ejemplo, utilizas lo del tema de la maldición esta. Por ejemplo, esto del ejército de muertos. Está guay. Pero si utilizas los zarcillos cadavéricos junto con alguna de estas de... Lo de la doncella de hierro o lo que sea. Que lo que hacían era a los que pillas, que los enganches en un sitio, les metes luego después la otra y te los pules. Les haces ahí daño a degüello. Pero no sé. O sea, tengo un poco... Sentimientos encontrados. Vale, vamos para adelante. Oye, esta parte... Vamos a mirarla, ¿vale? Es que tengo la sensación de que en estos sitios puede haber también estatuas y cosas de esas de las que luego después te van desbloqueando cosas. Así que vamos a mirar por si acaso. Que seguro que hay algo. O no. Nunca se sabe. Pero si no miramos... Y como tampoco tardamos nada, que no es que estén las cosas a 25 años... Esto está. Para arriba. Luego también es cierto que soy un poco más soca. Porque Diablo lo está subiendo. Mi madre ahora mismo está haciendo un streaming, ¿vale? Y está subiendo Diablo también. Y voy yo y digo, ¿con qué puedo empezar? Voy a empezar con Diablo. Seguro que lo está viendo todo el mundo. Pero bueno, me apetecía. O sea, realmente... Es sobre todo por empezar otra vez con el rollo y saltarme un poquillo. Que he tenido demasiado tiempo sin hacer esto. De hecho, me noto cohibido. Pero bueno. Se me irá pasando. Supongo, espero y deseo. ¿Hay que hablar? Vale. Hola, Vigo. El túnel está cerrado. Sin la polea estamos atrapados. Hay que empadronarse aquí, entonces. Ahí está. Uh. Buen sitio. Ah, esto es... Esto es lo del tráiler, ¿no? Este es el puente del tráiler. ¿O no? Es ella. Tal como la vi. Lilith. Debemos dar con mi madre. Está Lilith haciendo un... ¿No? Esta parte de aquí se me parece mucho a la... A la... Cuando hacen la primera... Joder, pensaba que estos eran enemigos. No soy gilipollas. Eh, cuando... Cuando bajan por primera vez a la... A la iglesia esa, a la catedral. Por ahí. Por ahí. La polea. Al fin. Nuestra salida. Vale. Era por esto, por lo que estaba a actuar. A ver. No funcionaba. Muerto. Normal. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos subir? ¿No? Necesitamos refuerzos. No. Tenemos... ¿Qué ha sido eso? Venía del otro lado de la puerta. Mi vientre. Llevo tres días que no voy. A ver. Ábrete. Se se mueve. No. La escolta. Están todos muertos. Ese no. Ese se mueve. Por lo menos de momento se mueve. ¿Lo puedo invocar ya? Ya. Ya no se mueve. Sí, se mueve. Una mujer. Vigo. Era una de las mujeres que enviaste. Solo que no era humana. Era un demonio. Como la estatua. Dijo que había dado a luz a santuario. Fue un baño de sangre horrible. ¿Y la otra, Venard? ¿Dónde está? Explicó Clemencia. Lilith le perdonó la vida y la engatusó aún más. Ríndete. Está perdida. Vigo, escucha. El acero no sirvió de nada. Ni los hechizos o las plegarias. Ve a Corbalar. Habla con Prava. Levanta al ejército. Avesa al padre. El mal está en santuario. El mal está en santuario. Hazlo. Por... A mí. Está muerto. ¿Lo puedo invocar? Estoy acabado. Que está muy fuerte. De ahí tiene que salir un acleto gordo. Tu madre me dijo que esta baratija me daría buena suerte. ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así, ¿verdad? No tenías que dejarla pasar de ninguna manera. Pero aún no es tarde. Aún podemos salvarla. Yo no... Ya no puedo. Prava sabrá lo que hay que hacer. ¿Te marchas? ¿La abandonas? No queda nada que abandonar. Puede darse por muerta. Perdóname, muchacha. Hostia, cómo corre ahora, ¿no? Se ha ido sin más. ¿Pero dónde va, Susain Bolt? Ahora es cosa nuestra. Ha salido a tope de carrera. Vale. Tengo algunas dudas. Tengo algunas serias dudas. Porque... Mensaje escrito con... Conflicto eterno. Lilith me mostró la cruda realidad de nuestro cosmos. El conflicto eterno. Ángeles y demonios llevan desde el inicio de los tiempos batallando para controlar toda la creación. ¿Con qué fin? Le pregunté. Pero simplemente se rió. Esto dará algo. O sea, el ir leyendo ese tipo de cosas. ¿Veis? Aquí hay otro. ¿Puedo interactuarte desde aquí? Sería guapísimo. A ver, supuestamente... Me paro un segundo, ¿vale? Para analizar el tema este. Diablo 1, ¿vale? Simplemente coges en el pueblecito este que no me acordaba el nombre. Vas bajando, ¿no? Por una mina que... Yo no sé quién coño es que hago eso. Pero vamos, tuvieron que ser los putos enanos de Moria. Porque para hacer todos esos niveles hacia abajo... Ahí había gente con mucho tiempo libre, ¿vale? El caso es que tú bajas a través de un... No me acuerdo si era a través de la iglesia o de qué. Bajabas y eso estaba hasta el culo del mundo. Luego después, en el Diablo 2, básicamente vas otra vez a lo del tema de lo de la... La catedral esta, ¿no? Ya está suelto Diablo un poco por el mundo. Y ya hay como otros demonios también por ahí sueltos. Que está Baal, que está Mefisto, que tal, que no sé qué. Y bueno, pues el caso es que les das por culo a todos porque es de lo que va el tema. Y al final vas luego después allí al infierno. Y le metes un palo por el culo a Diablo y... Oye, que aquí estoy yo. Porque es que tengo un buen personaje. Diablo 3 ya es la lucha un poco con Tirael. Que es el que te va acompañando en todo momento. Con el tema de los ángeles que están luchando contra los demonios. Te presentan a los Oradrins y toda la historia de esa en el anterior. Pero en el 3 es como que ya es la lucha un poco de las dos partes. De los ángeles y los demonios. Vas a ver lo del tema de santuario. Todos los rollos esos. Esto es como mucho después, entiendo. O sea, ¿esta peña sabe lo del tema de Diablo? ¿O solamente conocen a Lilith? Me surgen dudas de ese tipo. No sé. Lo mismo me estoy arrollando un poco. Pero es un videojuego, lo sé. Pero es que me gusta comprender esas cosas. ¿En qué momento histórico estamos? Porque puede ser Diablo 4, pero... Ah, estos son los pétalos estos que me metieron por la boca. Me acelera la mente. Sí. Soy Lilith. Madre de santuario. Hija del odio. Tengo lo que buscas. Ansías conocimiento. Arrastraste a tu hija por todo santuario en su busca. La de rojo se supone que es la madre de la otra. Es lo que quieres creer. Deja la farsa. Tú tienes preguntas y yo respuestas. Conozco el tejido del cosmos. Todo lo que he leído me advertía sobre ti. Has leído mucho. Pero sabes muy poco. ¿Vas a aceptar mi oferta? Vale, evidentemente el monstruo de... No lo sé. Me dejas que lo intente. Quiero intentarlo. El monstruo de esta mazmorra es la madre. O sea, cien por cien. Tu madre está... Viva. Pasó por aquí con Lilith. ¿Cómo puedes saberlo? Porque me violaron con unos pétalos. A veces... Tengo visiones... Del pasado. Las he visto. ¿Por qué pareces un quinceañero después de jugar al fútbol? Con el humo ese que te sale de detrás. Pétalos de Lilith. Una vez me hicieron beber su sangre. ¿Estás unido? ¿De alguna forma por aquí con...? ¿Veis ese humo? ¿Qué sale ahí? No sé. Va. Nada por aquí, nada más. Venga, seguimos para adelante. ¡Pum! Puerta. ¡Ey, ey! Pero... A ver, amigo. ¡Preséntense, al menos! Pues escúchame. Ni me dio bien, ¿eh? Los... No atraqué el jamán. Ni me dio bien el daño que me hace esta gente. O sea, se han pulido a los esqueletos, pero fáciles. Lily pide una forma de escapar del conflicto eterno. Me dice que comenzó con la seducción del ángel Inarius. Este es el... El de la expansión del 3. Siempre ha sido tan falible como cualquier hombre. Vale. ¿El Diablo 4 es una reivindicación de la mujer? ¿Con un cajón? Vamos a cargar nuestras dos. ¡Qué pesados son, tío, los de los chamanes! De siempre. De igual que estés jugando al 1, al 2, al 3, al 4... Siguen siendo unos pesados. Lilith es la madre del santuario. Cuando así se lo manifiestan los caballeros, sentí de algún modo que era cierto. Ahora sé por qué. Utilizó a Inarius para crear este mundo como refugio del conflicto eterno. Ok. Vale. No sé si habrá que continuar por aquí, porque ahí a la izquierda aparece ya un círculo que me está llamando poderosamente. Parece que me está diciendo ¿Es aquí? ¿Por qué vas a dar vueltas? Porque hay que ver el mapa. Por si es que se vea algo más. Pero vamos. Así todo lo haces siempre. Vale. Me he pasado la vida buscando el origen de la humanidad. Era ella. A partir de la unión de ángeles y demonios se concibió la primera generación de seres humanos. Eran poderosos, movían montañas, agitaban los mares. Y luego después estás tú. Vale. Va a pasar el tamaño. Ok. Vale. Van bien de vida ahora los esqueletos. No me los han pulido demasiado. A ver. Si te cargas rápido a los chamanes, el resto es fácil. El problema es cuando no te cargas a los chamanes. Vale. ¿Me puedo mover? Gracias. Vale. F. Lago negro. Vale. Oh, no. Es Minecraft. Vale. Se parece, ¿eh? A lo de las... Las cities esas. Que no me acuerdo cómo se llaman. Esto no se puede abrir. Hay que hacer algo más. No sé si hay que hacer algo más por aquí. Me imagino que sí, porque si no me habrían dejado pasar. Entiendo. A ver. Vale, no. Es simplemente que continuamos ahora por este camino, ¿no? Vale, correcto. Vale. Mostraba orgullo al hablar de esto. Lily y Zeinarios tuvieron un hijo. Razma. Su sabiduría sobrepasa el tiempo. Fue el primero en desentrañar el poder de la nigromancia. Dice que su guarida está oculta en... Vaya por Dios. Se le acabó la tiza justo en ese momento. Cawin. Venga. Mazmorrita. Pateos del amanecer. Vale. Secuencia. Eres curiosa. Quieres saber por qué sigues con vida. Porque le hace falta. Sí. ¿Tienes fe en mí? Quiero... tenerla. Bien. Por ahora. Lo único que debes saber es que vamos a ver a mi hijo. Al Razma este, ¿no? ¿Razma? ¿El primer nigromante? A ver, hubiera sido curioso que... Es eso. Y mucho más. Es la clave de mis planes. ¿Qué diablo? Parece que están buscando al hijo de Lilith. Razma. Juntas. Madre. ¿En qué estás pensando? O sea, a lo que me refería. Que hubiera sido curioso que el... La Lilith esta con el Inarius hubieran tenido como hijo a Diablo. Porque si no, Diablo realmente de... ¿De dónde sale? O sea, Diablo es el... Es el cuñado y por eso es tan malo. Voy matando a los trituradores estos a trilladores de carne y no te creas tú que los mato así súper rápido ni nada por el estilo, ¿eh? Diabilis. Joder, el juego de palabras. Como escupe, Diabilis. Vale. Toma. Voy a reaccionar un poco a mis colegas. Y seguimos. Nivel 5 del pase de batalla. No tengo pase de batalla. Que rabia las habilidades esas de miedo y todo eso. A ver, el vil pavoroso este. Que se va a besar suelo ya. Hecho. Venga. Seguimos. Lili me abrió los ojos a los primeros de Inarius. Él la traicionó y la expulsó. Ahora lo hablemos, porque si no... Absorbió el poder de sus hijos. Él es la razón por la que somos débiles, por la que morimos. No destruyó porque nos temía. Le demostraremos que teníamos razones para hacerlo. Vale. O que tenía razones, mejor dicho. A ver, Inarius, tengamos en cuenta que era como el líder de los ángeles. O sea que Inarius, evidentemente, pues es todo lo contrario a Lili. O por lo menos yo lo entiendo así. Hostia, sortija. Más 2 con 1 de resistencia. Ahora estamos hablando. Vale. 4 de daño en el tiempo, 3 con 5 de control de masas, 1 con 5 de probabilidad de golpe de suerte. ¿Y este? 13 regeneración de vida si no ha sufrido daño hace poco. Este me interesa más. Ok. Este por este. nos ponemos fuego y veneno. Vale. Sigamos. Creo que me interesa esta combinación. Menos mal que esos se mueren fácil. Que rápido. Vale. Vamos a hacer una pila de textos. Vale. Y esto ya une los dos caminos. O sea que me imagino que se van a unir también por aquí abajo con el otro. Así que seguimos por este camino y ya está. Más o menos siempre los caminos en Diablo están hechos. Joder, buena hostia, nos hemos llevado. Sí, sí. Están hechos de tal forma que al final vayas por un lado o vayas por el otro siempre acabas prácticamente recorriendo todo el camino. O sea que es raro que te vayas a encontrar con una zona que de pronto digas hostia, me ha quedado todo esto por ver. Bastante raro. Lo que pasa es que no sé cómo están hechos los diseños de niveles en esta versión. Lo que sí que estoy viendo es que los esqueletos son un poco sin normales en general porque tienden a quedarse por ahí atrás como que no va con ellos la fiesta. ¿Cuántos firmes? ¿Firmes? Vale. Daño de sombra en el tiempo más uno de rango de lanza de hueso correcto. Entonces si ahora tengo uno de lanza de hueso vale vamos a ir completando aquí las cosas que no me he subido antes hemos dicho que me iba a poner la del espíritu de hueso para probarlo consumes toda tu esencia para invocar un espíritu no me voy a poner la de los zarcillos vale que esta sería la del 4 vale perfecto y lanza de hueso ahora la debería tener en 5 de 6 o sea 6 de 5 con lo que podría quitarle un punto podría quitarle un punto y subírmelo en alguno de estas que va a ser una opción o subir incluso un poco más voy a meterle a esto y luego después ya vamos viendo las otras más que nada por ir haciendo un poquito más de daño con la habilidad básica que también me hace falta vale ¿veis? por aquí se junta yo el camino con lo que hemos dicho antes al final te van llevando te llevan por un lado te llevan por el otro pero acabas recorriendo todo el mapa básicamente con lo que no te queda nada por ver ok vale pues entonces ¿por dónde continúa esto? vamos a ver si lo miramos por aquí vale un poquito más de velocidad de movimiento estaría bien que ahora tienes también las monturas y todo eso que antes no había monturas para moverte sobre todo por el mundo porque habiendo hecho un plano tan tan grande pues como que se hace un poco necesario el tema ese ok astilla de huesos al 1 y broma de sangre también con 1 a ver astilla de huesos al 1 espérate ¿dónde coño está astilla de huesos? energía no viviente astilla de huesos vale esta es la que dices al 1 y vale pero me tengo que quitar de algo ¿de qué me quito? le quito esto para poder poner astilla de huesos pero entonces esta astilla de huesos no me debería de de suplantar a la de descomponer o sea es decir no tendría que quitarme todos estos puntos de aquí y broma de sangre también con 1 broma de sangre es esta y aquí le quito yo un punto ahora tío a los magos escléticos total se quedan por detrás que parecen subnormales así que tampoco vale pero no se me reflejan aquí esas habilidades ¿no? o sea me tendría que quitar todo lo de la otra es decir para aclararnos descomponer me lo tendría que quitar todo ¿no? vale no se puede reembolsar un nodo necesario para mantener vale entonces esto hay que quitarlo a ver pero ¿me puedes devolver este punto? ¿o te lo has quedado tú ya por vida no me deja quitar los puntos aquí a ver no ni quitándolo ahí eso o sea esto es lo que puedo poner como habilidad principal pero yo esto como me lo quito que no me deja a lo mejor es por esto vale o sea esto de peste también me lo tendría que quitar entiendo y tendré alguna más de esas moradas abierta por aquí abajo a lo mejor no no tengo ninguna más de las moradas ah vale lo entiendo lo que no puedo es quitar más puntos de aquí vale vale lo entendió lo entendió vale y esto lo subimos también y esto lo subimos también vale ya está ya tengo todos los puntos ya lo tengo ahí y ahora la otra que me has dicho es la de bruma de sangre la de peste sí que me la podré dejar porque la de peste es bien o sea peste peste está guay y esta es la otra que tengo que ver dónde me la equipo y esto dónde me la equipo nunca mejor dicho o me tengo que quitar la de peste también tendré que quitar la de peste no entiendo pero tengo que tener algo de esto abierto para que me dejen vale tengo que ir una a una ok esto ahora lo equipamos aquí y esto lo ponemos aquí a ver no sé si es esto así bueno yo lo voy a probar un poquillo si no a una mala pues el próximo día lo cambio y ya está luego pues lo vemos no te preocupes por no liar ahora en medio con el Skype y todo eso otro bloqueo sabe Lilith que vamos de camino es que la de peste me gusta mucho con esto lo hago pupa ¿verdad? aún no estoy listo que como no me he leído ni la puta habilidad a ver un segundito ¿quiere salir alguien más? no ya está vale esto que hace te expresas en forma de bromas sangrienta para volverte inmune durante 3 segundos tu velocidad de movimiento se reduce un 20% inflige 7 de daño periódicamente a los enemigos y te cruzas un 0,7 vale o sea esto es como una habilidad de curación de estas que la podía ver utilizada con lo del carnicero me hubiera venido de 10 vale entiendo solo un punto vale es que la ep este me gusta bastante porque pega unos cebollazos bastante generosos para llegar a razma tendremos que cruzar un lago al fondo de estas zuinas requiere un ritual te lo enseñaré estaba claro que esta iba a continuar pero basta como desees madre como desees madre hostia se ha pasado un poquito al lado oscuro lista para la primera lección la sangre es la clave que has visto esta vez sin medias tintas cuéntamelo pues que tu madre va a morir planea enseñarle a tu madre un ritual uno que necesita sangre tu madre parecía receptiva correcto tenemos que alcanzarlas venga vamos a ver a ver si me pongo esto bien macho entonces de aquí lo que pasa es que tengo que añadir puntos a cosas obtienes 42 de daño espinas esto me parece adecuado ahora vamos a quitar un puntito más y lo vamos a meter para el tema de la mejora de la mejora de daño 12% venga aguantamos ahí vamos a ver que tal vamos con estos si es que faltan muchos puntos por subir o sea que llegará vale entonces la habilidad esa es como una habilidad para utilizar cuando veas que tienes poca vida pues te haces pelota y te regeneras lo que pasa es que si es que ahora me tengo que acostumbrar a no utilizarlo vale está muerto correcto vale y esto de que sea un daño triple me imagino que hará menos daño que que lo que hacía la otra porque era como un poquito más lento la otra habilidad que tenía puesta antes pero aún así va bastante fino vale esto hace daño pero muy poquito o sea que realmente es una habilidad de escape perfecto y sobre todo me imagino en el caso de que te echen cualquier habilidad esa de ralentizar o alguna mierda de esas hacer la de vladimir y te vas en forma de bola y ya está vale lo puedes quitar cuando quieras ok adecuado sortija de runas pues a lo tonto me estoy quedando así en esqueletos que el tema de lo que les hemos bajado de puntos a los esqueletos se nota vale 2 con 3 de resistencia ni te pregunto dale hey no igual una que otra resistencia bien vale entonces si yo ahora hago la de vladimir vale vamos a soltar todo esto y ahora lo ostos que se quedan como putos locos eh con esto regenero vale está bien está bien la habilidad esa necesito más tiempo sortija las estepas dame algo interesante 2 con 2 esta era de 2 con 3 y esta de 2 con 1 2 con 2 y más daño de sombra realmente ahora mismo no estoy utilizando daño de sombra estoy utilizando daño de hueso con lo que me venía bien la peste ahora pero bueno no pasa nada luego me imagino que para el resto de habilidades también habrá una combinación maravillosa de alguna forma necesito más tiempo con hice pelota vale ya cuando veo esto me pienso que son pétalos vale llegamos a todos los angelitos todavía me tengo que acostumbrar a no darle al segundo botón porque ahora he cogido el vicio de darle al segundo botón y gasto la habilidad cuando no debo lo cual no mola mucho y el ataque este contará como ataque cuerpo a cuerpo o como contará vale perfecto aumentame por favor la defensa eh está guapo el pantalón cuando se tiran los kamikazes estos es que te lo hacen todas tías que bien me hubiera venido la habilidad de los kamikazes ahora he utilizado todavía la del 4 tío a ver opresor creo que estás un poquito un poquito encallado vale ya estás 2 con 2 2 con 2 ya que me interesara más que la otra pero no creo resistencia 2 con 2 a todos los elementos 12 de daño de arrollamiento 6 con 5 de daño enemigos cercanos 3 máximo de esencia y esta que es la de 2 con 2 son 40 de vida máxima 5 con 5 de daño a los enemigos cercanos este 6 con 5 y 5 de daño de sombra me quedo con la otra aunque daño de sombra no tengo equipado ahora mismo de nuevo hace un poquito más de daño cuerpo a cuerpo vale machacadores aplica aplica caca vulnerabilidad vale puedo abrirla puedo abrirla los opresores esos se quedan un poquito manieco ¿verdad? cuando les cuando les atacas vamos a mirar por aquí vale los trilladres han empezado a ser un poquito mierdas ¿no? vale cuidado con el machacador que se aplica a cosas aplica la debilidad esa guarrona vale esto ya cierra aquí lo hemos mirado todo es que como hay logretes para para el tema de conseguir los altares de Lilith y todas las mierdas esas pues estas mazmorras que sé que no las voy a volver a repetir nunca porque no voy a venir nunca a hacer esto otra vez me refiero en la campaña parece el mismo tipo de magia que antes sí pero no puerta cerrada creo que puedo disiparla a ver los trilladores mueren fácil o sea que con esto no hay no hay duda po 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 y todos muertos es el momento la habilidad esa ojo eh porque te lo reúne todos en el mismo sitio y ojo eh me ha gustado me ha gustado correcto bien hombre que tal elro muy buenas campeón como estamos antes estaba hablando de ti y de lo del sportia que tenemos que quedar a echar un cafetaco y hablar cosas a ver asalto a las puertas vale 3 de 4 entiendo que ahora se debería acabar esta misión cuando no te sale ningún enemigo malo eh malo maría vale nivel 21 25 o sea que vamos bien estamos en level pero al final no hemos quedado no tío no te he dicho nada porque tenía tenía esta tarde planificación entonces por eso no te he dicho nada de quedar hoy pero pero si o sea aunque sea luego después echamos un skype y hablamos si te parece bien es como un café triste vale es café mal pero bueno perfecto Samanvil me he pasado la vida buscando el origen de la humanidad era ella a partir de la unión de ángeles y demonios se concibió la primera generación de seres humanos eran poderosos movían montañas se agitaban los mares esto es lo del principio ¿no? este texto ya lo he leído ¿me estoy yendo en dirección contraria? soy gilipollas me estoy yendo en dirección contraria sí bueno discord luego 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 discord lo tengo que instalar pero vamos que no hay problema luego lo instalo vale tres rayicas de nivel por favor que no me vaya otra vez en dirección contraria donde tengo que ir vale era por aquí a la derecha entonces que dulce momento Lilith me pidió que sacrificara a un sacerdote de la escolta para un ritual él no puso resistencia solo rezó mientras dábamos uso a su sangre aún me tiembla la mano al escribir el poder danza al recorrer mis huesos ahora camino en la senda de nuestra creadora hostia se le ha ido la puta flapa pero bien fuerte a la madre falta sangre siempre falta sangre buf buf ojo cuidado un sacerdote muerto ha perdido toda la sangre a causa de un corte profundo en el cuello será de la escolta que mandó si ha sido tu madre ahí está dios hola madre se le fue se le fue no puedo encontrarlo estoy cerca solo necesito madre para mira lo que te ha hecho Lilith estás escribiendo con tu sangre bajadito ella me ha despertado me ha enseñado cosas que no sé describir con palabras lo entenderás cuando termine me da igual lo que te haya enseñado por favor vámonos de aquí puñal estaba claro ya veo si pajarito astuto intentas alejarme para quedarte tú con todo esto eh vas a hacer algo no vas a hacer nada vale toma buen corte ahí lo he descubierto yo no tú acabaré estas runas con tu sangre bueno transformación es inmune ¿no? necesito más tiempo me equivoqué vale cada vez que le hacemos una de esas suelta suelta chicharde vale hostia 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 señora desea invocar cosas bueno a ver si me las invocas de este tipo bienvenido vale si entramos en lo rojo como que dejamos de ver vamos a cargarnos a esta perfecto y una tercera y con eso acabamos mira señora invoque venga ¿por qué no nos reunís todos? vale marcha marcho venga esqueletos ya está esqueletos he utilizado potty en lugar de la habilidad pero bueno me sirve madre ha muerto me parece correcto me parece correcto haga falta mi madre comenzó este maldito ritual yo lo terminaré nos veremos en el bosque mistral porque esta niña ahora me la ordenes los horadrim ocultaron una cámara y buscarla era la obra de su vida una lástima puede que nos ayude con el ritual y si no al menos la enterraré donde ella quería necesito tiempo perdona déjame sola ok vale búsqueda completada venga pues vamos a mirar entonces un par de mazmorras o algo aquí no me dejo nada ¿no? a ver si que ya sabéis como va esto oye ¿por aquí te puedes meter? no a darte un baño fresquísimo ahí en tinieblas vale vamos a la city a quitarnos un poco lo que llevamos encima uy ese demonio es bien ¿no? está chulo ese diablo sí sí tiene tiene buen pintón la verdad vale vamos a vender por aquí estas cosas que tosto que vende yo no sé ni para qué ni para qué puede servir eh vale los azules los voy a vender es justo y el resto lo vamos a triturar este me da pena pero corre no valió para nada listo 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 vale entonces aparte de posibles diarias que tenemos por aquí vale porque tenemos otras dos las llamo diarias no tengo ni puta idea si esto son secundarias directamente por nivel pero vamos yo las llamo diarias eh bueno tengo aquí la misión principal vale vamos a hablar entonces por si es hablar y volver otra vez a la mazmorra vale para si quiere subir el nivel el caso es que lo miré el otro día ya se me había olvidado lo que era ah esta es la catedral que estuvimos mirando asegúrate de que la cocina esté lista para mañana por los ángeles has vuelto un gato masticando cosas interactuemos la reverenda madre querrá saberlo pero ahora se encuentra en Corvalar búscala allí todo sucede como predijo Inarius pronto podrá escapar de santuario y volver a los cielos donde debe estar donde debe estar no me cuadra mucho eso de que tenga que estar en el cielo o sea como cuadrar no cuadra un capullo para que no vamos a engañar vale entonces ya desde aquí me están diciendo que me tengo que ir a la siguiente city que sería aquí y aquí vale estos son los dos sitios que tengo de la de la campaña ok pues entonces vamos a venir aquí abajo que tengo por aquí una mazmorra de nivel 25 y otra de nivel 25 también pero que me da además una recompensa vale vamos a ir a hacer una de estas y con eso vamos bien por ahí ¿de qué nivel? 25 del mío o sea que en principio debería de poder hacerla sin problema o entiendo que debería de poder hacerla sin problema vamos a verlo vaya gracias esa no la vi venir que cabrón además dos veces ¿sabes? o sea por falta de una lo he repetido dos veces a ver que cada vez que quiero salir de esta ciudad macho me quedo en casi ya me voy a terminar de entender muy bien venga a ver por aquí lo de la montura en qué nivel se desbloquea porque técnicamente a ver ¿dónde era esto tío? para verlo en las monturas en el warcraft era en la U aquí no sé en qué será ¿era en la U? ya no lo sé ya no me acuerdo a esto lo puedo reclamar boom aceptar boom aceptar vale y las otras son las que son bloqueadas porque son del pase de batalla ¿no? vale se supone que lo he recogido no sé dónde está pero vale sigamos para abajo necesito más tiempo estoy acostumbrado a darle al botón S para el tema de la otra habilidad y me va a costar quitarme el kick ese pero bien de tiempo en esto me imagino que como todo lo ideal sería mirarte una build e ir construyendo a partir de esa build lo que pasa que en la mayoría de builds me da un poco la sensación como que lo suyo es que consigas al nivel máximo luego después ya pongas los puntos conforme a a lo que te indique pues un poco la sensación que me da con esas cosas ¿voy encaminado? sí ¿no? tengo que ir por el por el caminico vale entonces por el caminico y a la izquierda o sea por aquí hacia arriba y tendríamos que llegar al a la otra mazmorra nivel 26 adecuado puntito disponible y aquí le pongo llegar a un punto tío la reducción de daño cuando no tienes espirros tras llevar a menos dos segundos en estado saludable tus espirros si tú tenéis un 4% de velocidad de ataque bueno ejército de muertos mayor esto está bien evidentemente porque esto es un es una borriguería pero no lo sé no lo sé no lo sé tus habilidades de hueso tienen un 0,3% más de problema es que un 0,3 tío o sea eso y nada es lo mismo infliges un 2% más a los cercanos no sé cómo calcular la distancia o sea que tampoco y consumir cadáver genera 2 de esencia esto puede estar bien esto sí puede estar bien porque claro lo puedo utilizar para regenerarme de forma rápida para poder utilizar alguna habilidad lo de los malditos no estoy utilizando nada con lo que me da igual subir ahí nada cada 8 segundos tu sacerdote esqueletico curará a tus esqueletos un 20% más de su vida máxima gracias ya está o sea si le das al mapa en el botón derecha ¿dónde quieres ir? a ver ah pero para vale vale ya sé lo que hice sí lo utilicé el otro día para marcarte el punto del mapa sí lo que pasa es que he jugado demasiado tiempo al go sin el atlas entonces estoy acostumbrado a mirar hacia donde tengo que ir pero sin saber dónde voy o sea es maravilloso me oriento mejor en un videojuego que en la vida real es una habilidad bueno habría que habría que verlo es un don no sé este sitio se parece muchísimo ya a otros que hemos visto o sea entiendo que que a ver si pones muchas más morras al final se van a repetir cambia los enemigos que te van a salir y ya está pero esta más morra me suena hemos perdido magos escúchame hay que llevar a los magos como healers ese master muchas gracias tío ah vale esta es una maldita perfecto ¿por qué la he abierto? no lo sé nunca lo sabremos ¿por qué me pongo dificultades? no lo sé está rotísima la habilidad la habilidad esta del ejército de muertos ojo es que le pega con la otra habilidad los juntas a todos y claro para utilizar luego después la lanza de hueso cuando los tienes a todos juntitos que hace penetración pues escuchan se me ha agotado todo el ejército puede ser me estoy muriendo puede ser así que vámonos curando voy a utilizar la habilidad mágica que hago así un poquito de daño ahora vale hasta luego todo el mundo está muy guapa esa habilidad o sea muy guapa porque es que te lo quitas de golpe te alejas un poquito de los cadáveres y te lo quitas a todos de golpe está muy bien me ha gustado al final de esos chutes están un poquito más fuertes de lo que aparentan inicialmente ven recuperamos ejército y vamos para adelante ah ya decía yo digo y el muro este quien lo ha puesto claro el Greg el vigilante este que me acabo de poner a pear de un burro ¿sabes? el colega vale la torre esta creo que era un escudo ¿verdad? si escudo utilizo escudo así que casi pero no para atrás correctísimo es que se estampan contra todo o sea te activan trampas lo que haga falta están loquitos vale por ahí no hay nada hacia acá puerta ahora bueno esta vez vengo a hablarles de mi señor Jesús vale amén a ver guantes nada es lo mismo ¿no? 12 de inteligencia o más 4 todas las estadísticas es que el otro me daba lo del más 1 la lanza de hueso también y como daño de sombra no estoy utilizando me voy a quedar con el otro necesito más tiempo oye los magos me curan vale se curan ellos solitos con el paso del tiempo también interesante no me había fijado en eso pensaba que esto se puede abrir hola voy con dac tienes nombre de bosca venga sigamos hola por donde acabo de coger tremenda mierda el suelo vale a pastar botas forradas de piel joder me podía haber quitado del barril pues puede ser vale esto es que ya muy buenas metrallas espero que os haya dado bien el fisio tío vale no lo sé me he quitado eso vamos a verlo pero no convencimiento máximo no tengo hay que quitarme esas botas este este bien vamos a perder otra el carnicero a mi me ha puesto del puto revés o sea en dos segundos además venga dinero 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 ahí así me gusta basta vamos vamos para adelante dinero a ver vale que me doy dinero pero tampoco he tirado yo para adelante como muy alegre corre adiós 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 perdón pero cuidado me lo tanqueo me lo tanqueo con miedo esto se ha hecho ya de paso no ha sido un tanqueo de estos de si 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 no no ha sido ese tipo joder tío fuerzas para abrir una cerveza siempre tiene que haber más uno de rango de lanza de hueso o más uno de rango de peste evidentemente no estoy utilizando lo de la peste así que sigamos vale boss boss vaya vaya por Dios este ya se va a morir ¿no? como a hostia que me acaba de meter en toda la frente por decir que se moría o sea claramente eso ha sido una venganza necesito más tiempo venga si que se está quieto vale gracias llave vigilante estupendo por esto lo tenemos todo ¿qué hemos conseguido? nada nada desconcierto siniestro más 2 con 1 este era 2 con 2 ¿verdad? sí lo que pasa es que un 5 con 5 a enemigos lejanos me interesa más que el 5 con 5 a enemigos cercanos y más vida de los esbirros también es bien así que procedamos vale una poti para mí otra que me llevo vale en principio ya puedo abrir la puerta principal por lo que les digo antes tenía algo que me daba un un joder es que me sale un dash pero no es un bueno sí es un dash efectivamente adicional porque antes tenía 2 y ahora tengo solamente 1 o sea que algo me he quitado que me daba 2 pero bueno no pasa nada total me van a matar igual con 1 que con 2 o sea que es que me suena mucho este mapa lo hemos hecho ya seguro necesito más tiempo perfecto cuidado eh hasta luego venga que me quedas tú joder la de bladimir que buena está si si he tenido las botas las que tenía antes pero pero que se ve que me han quitado el el bufete escúchame si queréis podemos hablar de la ilegalidad que es la habilidad esa porque encima te los deja también estuneados o sea bastante bien nada y nada joder me están cayendo todo amarillos tío y no me está tocando nada que que esté bien joder mago de sangre pues me acaba de hacer un bladimir o sea en toda regla vale hasta luego guardo guard go perfecto adentro adentro voy como muy echado para adelante pero porque realmente vamos bien o sea no está siendo una zona excesivamente complicada tienes un momentito seguro que luego después de decir esto voy a morir o sea lo tengo claro lo sé yo lo sabéis vosotros lo sabe cualquiera utiliza la habilidad no creo utilizarla pero bueno no no el carnicero tío el carnicero es que ha venido solamente para violarme o sea ese señor estaba por ahí oculto y ha dicho uh tas vale vamos bien vamos bien lo que sí que me da un poco la la sensación jugando es como que cuando lanzas una habilidad y atacas a un enemigo es como que se nota pesada la vida o sea es un poco es una sensación es un poco extraño explicar esto vale pero pero es básicamente cuando cuando tú atacas como que no notas que los destruyes y de pronto explotan sino que es como más lento como si le estuvieras pegando algo que estuviera duro realmente joder buena esa lo primero un Vladimir perfecto ¿era necesario utilizar ahí el Vladimir? en absoluto ¿me equivocaba el botón? por supuesto vamos a cargarnos el aparecido este esos son como los caballeros esos que salían en el dragon que había que matar en el puto evento ese de dragon me puedes dar cosas que no sean puto ruinosas regeneración vale sala de guerra dios hola buenas no nos hemos enfrentado antes a la madre del cubil esta a la topota madre por favor mátala ya o sea pido por favor o cadáveres o algo gracias esto esto pero cuidado con la señora me está muriendo todo el puto ejército por quedarse a a pelear pegaditos ahí a los sitios donde no deben de pelear aún no estoy listo vale como una buena hostia sí que sí señora dios dios a ver por favor es que además me acuerdo que me tiraba al suelo y todo o sea yo esto yo esto lo he vivido esta señora está muerta lo que pasa es que todavía no se lo han notificado vale tiene 10 días de notificación a ver se murió a ver vale pues nada no ha tocado nada interesante la verdad me puedo sentar en en mi trono hemos acabado con el ejército justo bueno pues son grandes las mazmorras si salgo a la city ya está ahora que has dicho eso del drake menos mal que perdiste la cuenta si no me estoy viendo ya que ibas a volver a lo directo antes de juego no o sea a ver habiendo de todo se aprende vale con el paso del tiempo no gracias o sea el draken ya cumplió su momento y llevan tres años por lo menos ya sin actualizarlo porque de vez en cuando me llegan los me llegan las actualizaciones y todo eso de que no son actualizaciones o sea te llega el correo de vuelve al draken nuevo evento y dices no no es un nuevo evento o sea es el mismo puto evento reciclado 500 veces o sea que vamos están más lavados ya que mis calzones los eventos esos vale pues esto está si ya han metido dos expansiones si la expansión de mi huevo izquierdo y la del derecho ehm visto ehm chiquetes voy a dejar para que el directo vale son dos horitas creo que está bastante fino ya veremos a ver si luego después vuelvo para hacer otras cositas vale porque quiero quiero sacar un poquito la tablet y y bueno quiero dibujar un rato entonces no sé si lo haré luego después de chill tranquilamente esta noche ya estamos un poquito de conversación y todo ese tipo de cosas o o que haremos porque tampoco sé que hora es que hora es las ocho y media vale me parece apropiado esta noche echar un ratito de dibujete vale y así volvemos un poquito a la a la senda del triunfo así que nada lo dicho muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente directo chau chau